En las seis horas seguidas De locura whisky ron Campeando por las nubes De la participación De maneras mil colores De figuras al revés Y en cuanto algo se termina Volveremos otra vez Y así pasan los días Y al final De lágrimas de hoy Si te pasaste lo que eres Y que respiendes más Y no acaso es duro Pero no volverás más De cuidado no pretendrás Y siempre te number one Porque tarde o temprano Los que suelen caerán No se hace radio Sigue su meditación Y que si no sea otro El que quede tu tiempo Pero ya sabes el dicho En la salida hay que pagar Y es que no pierdes nada Y la vuelves a acabar Y así pasan los días Y al final Y al final De las nubes de hoy Si te pasaste lo que eres Y que respiendes más Y a ti una casa es duro Pero no volverás Y al final Y a ti un hombre temprano Y siempre te number one Y que tarde o temprano Los que suelen caerán ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!